Agrupación Vendaval del Sur Brindo por el momento, por este día hermoso Brindo porque recuerdo tu cuerpo, tus dulces labios Brindo por lo que tuve, ahora ya no eres mío Porque el amor es duro, brindo por esta madura Brindo tomo cerveza, lo que caiga en el vaso Brindo por amarlo, trigo inmundo, esta hora Brindo por el futuro, con la noche de testigo Toda la noche brindo recuerdos que hace llorar Brindo y tomo al recordar los bellos momentos Que pasamos juntos chiquita Salud por eso, salud Brindo por el momento, por este día hermoso Brindo porque recuerdo tu cuerpo, tus dulces labios Brindo por el momento, por este día hermoso Brindo por lo que tuve, ahora ya no eres mío Porque el amor es duro, brindo por esta madura Brindo, tomo cerveza, lo que caiga en el vaso Brindo por amarlo, sigo amando hasta ahora Brindo por el futuro, con la noche de testigo Toda la noche brindo recuerdos que hace llorar Mi corazón destrozado, por tus traiciones mentiras Brindo por esos recuerdos, también para olvidarte Brindo por esa historia Mi corazón destrozado, por tus traiciones mentiras Brindo por esos recuerdos, también para olvidarte Brindo por esa historia Zopatea, zopatea, zopatea Rumpepiso, rumpepiso, rumpepiso Los hermanos Sánchez Huancho Vamos a seguir, Juanchito de Olfo Juzga, Anelia y Carmela Eso sí, eso sí Juzga, Anelia y Carmela Juzga, Anelia y Carmela